Comenzamos El corazón ranchero Más o menos, no me lo hace bien Ahí va el pasito A ver si queda más o menos Se las voy a explicar Otra vez Un trinito aquí al pasito O si no puede, nomás le hacen Pero es así, si se ve más bonito Para adentro Y si tienen la acordeón completa De 34 Esta no la tienes Tenemos que hacerle aquí Ahí mismo para adentro Así Sin dejar de presionar este dedo Para afuera Otro trino El hago Así es Estoy grabando Para adentro Así No para afuera Vamos aquí Otra vez Para adentro Seguimos para adentro Para afuera Trino Para adentro Para adentro Bueno, ahí quedó Un poquito Espero les haya gustado Ahí comenten Hasta luego Gracias Bueno, pues Gracias.